La Juventus de Turín es un histórico de Europa que se encuentra en apuros y es que esta temporada han quedado fuera de Europa debido a una sanción de la UEFA. Además están teniendo que hacer frente a las sanciones de Paul Pogba por dopaje y de Nicolò Fagioli por apuestas deportivas. La directiva quiere dar un rumbo al proyecto y volver a ser temidos en Europa y para ello van a contar con el prestigioso reconstructor de equipos TS7. Como la Juventus de Turín no está en Europa en esta temporada, el primer objetivo será entrar en la UEFA Champions League, el segundo objetivo será ganar un título que puede ser la Liga o la Copa y el tercer y último objetivo será revalorizar al máximo nuestros jugadores teniendo al menos 3 jugadores que suban mínimo 3 puntos de media. El presupuesto inicial para TS7 eran de unos 160 millones de euros, TS7 iba a hacer una gran limpieza, la primera venta iba a ser Alexandro, el siguiente iba a ser Daniel Ruhani, también se iba a marchar de Sicilio, Weston McKennie, Timothy Weah y Arcadius Millie. Las primeras ofertas no paraban de llegar y es que la Juventus necesitaba hacer caja por lo que la primera venta iba a ser el estadounidense Weston McKennie que iba a dejar 20 millones en las arcas de la Juventus para marcharse al Inter de Milán. La siguiente venta va a ser un histórico de la Juve, Alexandro, que llevaba contrato final de la temporada y se iba a marchar al Borussia Dortmund por tan solo 7 millones de euros. Continuamos las ventas y es que en este caso el perjudicado va a ser Matias de Sicilio que se va a marchar al Sevilla Fútbol Club. Y otra venta más, los deshacemos de Daniel Ruhani, que ya estaba empezando a ser un estorbo. Con todas estas ventas de momento la Juventus tenía alrededor de 200 millones de euros, pero TS7 todavía quería más dinero. Esta es la plantilla inicial de la Juventus en la que como veis vamos a jugar con tres centrales. Esta formación en la que jugaremos con un centro campista menos y un delantero más y es que os preguntaréis, ¿a quién vas a fichar? Pues empezamos con los fichajes y es que la Juventus quería reforzar el ataque, por lo que va a llegar a la Juventus Domenico Berardi, que va a llegar como una estrella y es que tiene 85 puntazos de media. Y le ha costado un total de 65 millones de euros a TS7, que viene para ser uno de los mejores jugadores de toda la plantilla. Colocamos por aquí a Domenico Berardi y ya tenemos el líder de ataque cubierto con Federico Chiesa, Domenico Berardi y Dusan Braubich. Continúan los fichajes en la Juve y es que TS7 va a reforzar la defensa con un jugador de futuro que va a firmar por las próximas 5 temporadas. Y que va a ser el holandés Sven Botman, que va a llegar procedente de Nucrasia United por 66 millones de euros. Para ser el líder de la defensa lo colocamos por aquí y ahora mismo se nos queda un uncideal bastante bueno, pero es que esto todavía no ha acabado. Para el siguiente fichaje, TS7 iba a hacer uso de sus dotes como negociador y es que le iba a dar a Arcaius Midec más 20 millones de euros al Atlético de Madrid para fichar al carrilero derecho y campeón del mundo, Nahuel Molina, para ser titular indiscutible. Y es que lo ponemos por aquí por Andrea Cambiaso y ahora sí que sí, el uncideal estaría totalmente completado. Y ahora nos quedan dos fichajes más que va a hacer TS7 por el banquillo. El primero va a ser una de las revelaciones de esta temporada en Europa. El jugador argentino del Bayern Leverkusen, Ezequiel Palacios. Lo colocamos por aquí en el banquillo y tan solo como veis nos queda una posición que reforzar para el banquillo. Pero tan solo nos quedan 7 millones de euros. Así que os preguntaréis, ¿qué va a hacer TS7? ¿Cómo va a fichar un jugador más? Pues no os preocupéis porque TS7 tiene soluciones para todo. Y es que se acaba de sacar de la manga una cesión impresionante para la próxima temporada. Y con una opción de compra de unos 20 millones de euros por si finalmente la Juve se lo quiere quedar. Pero quieto, pero quieto, espérate. ¿Dónde vas? ¿En serio te pensabas que ya había terminado? Pues efectivamente no. Que TS7 le va a cambiar la posición al argentino Carlos Alcaraz a segundo delantero. Con el que subirá 2 puntos de media hasta esos 74 de valoración. Como queremos revalorizar a todos los jugadores de la plantilla. Lo que vamos a hacer va a ser establecer un plan de juego. Que en este caso va a ser presión muy alta. Vamos a poner por aquí un plan de entrenamiento a Sven Botman para que suba rápido de media. También le ponemos un plan de entrenamiento a Federico Chiesa. Y el último elegido será a Dulce and Blauvich. Y le vamos a poner este plan de entrenamiento. Vamos a simular la primera temporada para poder jugar cuanto antes la UEFA Champions League. Estamos en el final de la primera temporada. El objetivo ha sido cumplido de llegar a la UEFA Champions League para la próxima temporada. Pero la Serie A se ha quedado bastante lejos. Pero todo tiene una explicación. Y es que la Juventus ha ganado la Copa Italiana en los penaltis. Y es que como ya sabéis teníamos el objetivo de revalorizar jugadores. Y tenemos por aquí el primero Dusan Blauvich que ha subido 4 puntos de media. Sven Botman solo ha subido 2. Y Federico Chiesa solo ha subido 1. Pero es que la gran revelación de la temporada. Sin duda alguna ha sido el argentino Carlos Alcaraz. Que con ese cambio de posición ha subido 6 puntazos de media en esta temporada. Y ha marcado 22 golazos siendo el segundo máximo goleador del equipo. De cara a la segunda temporada con rendimiento de ambos iba a provocar. Que TS7 ejecutara la opción de compra sobre el brasileño Víctor Roque. Y negociara la compra de argentino Carlos Alcaraz. Y que tan solo le va a costar 15 millones a TS7. Pese a los 32 millones que tiene ahora mismo de valor de mercado. Esta es la plantilla de la Juventus de Turín para la segunda temporada. Siendo Dusan Blauvich el jugador con más media de toda la plantilla. Pero es que además de todos los jugadores que han regresado de sus sesiones. El único que va a continuar en la Juventus va a ser el argentino Matías Soble. Ahora si el objetivo está claro. Ganar la Champions League y la Serie A. Vamos a esta mitad de la temporada para ver como va esta Juventus. Vale gente estamos por aquí en la mitad de la temporada. Y vamos a ver que tal va el equipo. Pero esto que es una broma. Esto que es una broma o que como que quinto. Como que vamos quinto. Como que estamos a 9 puntos del líder. Pero esto que vergüenza es Juventus. Que fracaso absoluto. Y la Supercopa hemos perdido contra el Milan. Vamos a ir a la Champions. Por lo menos no me des un día justo aquí. Vale aquí si hay buenos segundos. Y vamos a ver quien es nuestro rival. Pero como poder tocarnos el Manchester City en octavos de final. Pues el Manchester City es la primera piedra en el camino. Para una Juventus que se juega toda la temporada a la Champions League. Así que vamos con nuestro equipo de gala. Vamos el tiro de Gaviou. Que parada de Ederson. Así se empieza un partido. Ojo el centro de Filip Kostic. Que golazo de Botman. Ahí está el fichaje de la Juventus. Primer gran acierto de TS7. Sven Botman. Que ahora mismo le da un gol importantísimo a la Juve. Vámonos Filip Kostic. Que parada de Ederson. Bueno, bueno, bueno. Esta Juve como va. Vamos volando. Somos aviones. El Manchester City no se iba a rendir tan pronto. Y lo estaba intentando de lejos. Con tiros como este de Rodrigo Hernández. De momento sin demasiado peligro. Y nuevamente ahora acaba de tener Sven Botman para marcar de cabeza el segundo. Que puede haber sido el de la sentencia. Pero que parada acaba de hacer Ederson para enviarle al palo. Como vio en el niño. Vamos como vio en el niño. Filip Kostic. A tomar por c***o. Segunda vez de la Juventus. Para sentenciar una eliminatoria. Que golazo de Filip Kostic. Ahí está. Así se juega. Este es el proyecto de TS7. Por si algunos tenéis dudas. Aquí está TS7 callando bocas. Mira que pase para Blauvich. Madre mía. Como un avión. El recorte. Federico Chiesa. Filip Kostic. Y el tercero. Que barbaridad. Como va esta Juve. Que ahora un jugador combinativo de la Juve para marcar el tercero y de la sentencia. Para una humillación en una goleada histórica. Al Manchester City. Y simulamos hasta el final 5 a 2. Que acaba quedando el partido. Así que no vamos hasta la vuelta de los octavos de final. Y perdemos 3 a 1. Pero eso a mi me da igual. Porque la global es 5 a 6. Vamos a ver quien es nuestro rival. El FC Barcelona. Vamos a simular la idea de los cuartos de final. Contra el FC Barcelona. Y empate a 2 en el Camp Nou. Pues nos jugamos los cuartos en el área del Stadion. Y le vamos a dar emoción. Pero con una modificación. Y es que vamos a meter a Vitor Roque. Para tocarle los huevillos al FC Barcelona. Y ganamos 2 a 1. Y está con goles de Federico Chiesa. Y de Adrien Rebiot. Pero con roja de Braubich. O sea que se perderá la ida de las semifinales de la Champions. Unas semifinales en las que nos vamos a enfrentar al Paris Saint Germain. El equipo de Kylian Mbappé. La ida de las semifinales contra el PSG. Ha quedado 0-2. Vamos a jugar la vuelta de las semifinales. En el Arians Stadium. Para sentenciar el billete a la final de la Champions. Vamos a ver. Que buen pase de Federico Chiesa para Dusan Brovich. Puede marcar y lo hace. Y se lo dedica Kylian Mbappé con su misma celebración. Y es que es el máximo goleador de la Champions. No hay quien pare al Serbio. El PSG tan solo tenía una posibilidad de pasar a la final. Y era Kylian Mbappé. Que iba a tener esta pedazo de ocasión. De una falta que le iba a dar al paro. Ay, ay, ay. Que se le complica la lluvia. Danilo acaba de cometer un penalti. Aquí tenemos la acción sobre Xavi Simons. Se lamenta Danilo. Vamos a ver si nos lo podemos parar. Vámonos, Chesny. Qué golazo de Mbappé. Venga, venga. Este gol no nos puede hundir. Vamos a ese que palacios. Qué bien el argentino. Qué bien el argentino. El pase para Kostic. Que la pega y revienta. La portería de Januay y de Anaruma. Para sentenciar ahora sí. El billete a la final de la UEFA Champions League. Y es que finalmente el partido acaba 2-3. Pero en la eliminatoria ganamos nosotros. Y estaremos en la final de la Champions. Contra el Borussia Dortmund. La Juventus de Turín se la jugaba contra el Borussia Dortmund. Para volver a ganar la UEFA Champions League. Después de mucho tiempo. La primera ocasión del partido iba a ser para la Juventus. Centro perfecto de Federico Chiesa. Pero vaya parada de Gregor Kober a ese remate de Blaubich. Cuidado con el Borussia Dortmund. Bueno, 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 bueno. Qué parada de Chesny. Qué parada acaba de hacer Chesny. Qué barbaridad. Qué gran parada le ha hecho Chesny a Don Gimalen. Con los huevillos y todo. Vamos a ver a ver qué buen pase para Cambiaso. El pase para Federico Chiesa. Dusan Blaubich con el exterior. ¡Qué balazo! Menudo chufo acaba de hacer Susan Blaubich. Con ese 7 lo cerebra. Bueno, es Domenico Berardi. Puede hacer el segundo. ¡Domenico Berardi para adentrar! ¡Qué balazo de Berardi! Que marca el segundo en una final de la UEFA Champions League. Qué bien se la ha llevado el italiano para definir a la perfección contra Gregor Kober. ¡Qué balazo de Berardi a Cambiaso! Eso sí que es intensidad. Tira Rabiot para Federico Chiesa. ¡Y el tercero! ¡Qué bien lo ha hecho Cambiaso para recuperar la pelota! Y el pase de Rabiot para Chiesa. Que no falla contra Cogel. Ahí está el final del partido. La Juve gana 3-0 el Borussia Dortmund. Ahí está Danilo que coge la orejona. Coge la UEFA Champions League y la levanta. La Juventus vuelve a ser campeona de Europa. Y es que ha sido una temporada muy buena para la Juventus. Que no solo ha ganado la Champions. Sino que también ha ganado la Copa Italiana contra el Nápoles. Y en la Serie A hemos sido subcampeones. A tan solo 3 puntos de la C-Milán. Aquí tenéis los números. 47 goles para Dussan Blavich. Y por aquí tenemos a Carlos Alcanaz. Que ha subido 5 puntos de valoración. ¡Qué barbaridad! Y por aquí tenéis las medias de las plantillas. En el que hemos cumplido el objetivo de ganar la Champions League. El objetivo de subir los jugadores de media. Pero hemos fallado ese objetivo de ganar la Serie A. Nos hemos quedado tan solo 3 puntos. Aún así yo creo que el proyecto de TS7 ha sido todo un éxito. Así que dejadme en los comentarios que opináis vosotros. Y no olvidéis dejar vuestro like. Y nos vemos en el siguiente vídeo.